En medio de toda la guerra, nosotros el 9 de octubre teníamos que casar a nuestro hijo de Jehová. Ah, gracias. Sí, sí, gracias. Y bueno, pasó lo que pasó, el 7 de octubre tuvimos que postergar el casamiento, la boda. Dior, mi yerno, directamente alcanza tres hijos en la guerra, nueras, yerno, todos involucrados en el ejército, los que no habían sido citados, se quisieron voluminalizar. Uno de mis hijos, el que les conté antes, Iyay, que estaba en ese momento viviendo en Austria, había venido a Israel por la boda, en vez de volverse a Austria, dijo que se va al ejército, y yo le pedí por favor de que no vaya. Su esposa Karim estaba embarazada de 8 meses, nació en diciembre al final, y negociando con él, llegamos a la conclusión de que yo me iba a alistar al ejército por él para cubrir. El tema de él era no dejar a su unidad de artilleros solos, entonces yo le dije que yo no podía cubrir, me dijo, papá, ¿qué estás diciendo? Le digo, sí, estoy dispuesto, no tengo ningún problema, me fui a hacer las revisaciones, conseguí los permisos y en diciembre me pude alistar al ejército por él, para que él esté libre en su casa, su esposa tuvo familia, el 18 de diciembre, la llamaron Alma, el hermoso nombre, la cuestión que...